Y un cordial saludos para toda mi gente de Jicayán de Topar Guerrero Un orgullo guerrerense paisano Y un cordial saludos para toda mi gente de Jicayán Y un cordial saludos para toda mi gente de Jicayán Saludos para la familia Paz López de Jicayán de Topar Guerrero Y también saludamos a Celestina Encarnación Chávez ¡En Santa María, California! Zapatéale, zapatéale mi gente! ¡Con sus amigos, orgullo guerrerense! Zapatéale, zapatéale mi gente de Jicayán de Topar Guerrero Zapatéale, zapatéale mi gente de Jicayán de Topar Guerrero ¡Gracias!